Marcha de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Cientos de activistas acompañaron el jueves la tradicional ronda de la organización que reclama por los desaparecidos de la dictadura argentina. La protesta ocurre días después de la elección como presidente de Javier Milei, quien rechaza el consenso de que la dictadura dejó 30.000 desaparecidos al estimar que fueron menos de la tercera parte de esa cifra. Fue como venido también por el negacionismo del futuro gobierno que vamos a tener y es como una señal de protesta por defender a nuestros queridos 30.000 desaparecidos, porque ellos dicen que no hubo, que no hubo tanto, no importa, aunque hubiese habido 5 o 10, es lo mismo. Hubo un genocidio acá, no fue una guerra ni tampoco los nuestros se fueron de viaje, como dicen. Fue un genocidio. La manifestación ocurre también al cumplirse un año del fallecimiento de la presidenta del colectivo Ebe de Bonafini. Queremos abrazar a las madres frente a un gobierno negacionista, un futuro gobierno negacionista. Son 30.000 los compañeros desaparecidos. Seguimos luchando porque fue un genocidio y necesitamos que no avance la impunidad y el negacionismo en la Argentina. Por eso hoy somos miles en la plaza acompañando a las madres a las que le decimos, madres de las plazas, el pueblo las abraza. En 1985, al regreso de la democracia, Argentina realizó un histórico juicio a las juntas militares. Sobrevivientes dieron cuenta de un plan sistemático para perseguir y asesinar opositores. Tras anular leyes de amnistía en 2005, la justicia condenó a más de un millar de represores en unos 330 juicios por delitos de lesa humanidad.